¡Buenos días, gente, linda! ¡Buen día, Bolivia! Eso es como fregar una presentación en tres segundos. ¡Buen día, Bolivia! Oye, Chi, yo te dije yo primero y vos me dijiste ya. No, vos primero. No, yo primero ya dijiste así. No, pero... Ah, no, yo antes que vos. Te explico, Gris. Esto no es lo mismo que esto. Cuando vos haces esto, no sabes si es esto o esto. Suena amenaza a esto. Entonces dije, esta vez yo voy primero.